Los agaves son plantas netamente mexicanas, se distribuyen exclusivamente en América, es decir, son endémicas de nuestro continente y en específico el género agave se encuentra del sur de los Estados Unidos al norte de Sudamérica. Con miles de años de historia, variedad de usos y aportaciones a la diversidad natural, los agaves tienen mucho que contar. Se encuentran en playas, montañas y principalmente en zonas áridas de nuestro país. La mayor riqueza de ellas se encuentra en el sur de México, lo que sería el Valle de Tehuacán y las montañas mixtecas en Oaxaca, de donde fueron precisamente descritas estas cuatro especies nuevas para la ciencia. En los recorridos de campo, que se hacen constantemente para hacer el levantamiento florístico, se descubrieron estos cuatro organismos que obviamente en un principio no sabíamos que eran especies nuevas hasta que tratamos de identificarlas, de saber cuál era su nombre científico. Empezamos a medir las plantas, a medir las flores, a conocer su biología general y llegamos a la conclusión de que se trataba especies nuevas, puesto que no caían dentro de ninguna de las descripciones que se habían hecho para especies cercanas en esta región. Cuando uno descubre una especie, también tiene que registrar todo lo que está asociado a ellas, los posibles polinizadores, los usos, el tipo de suelo donde están creciendo, etc. Todo esto forma parte del inventario nacional que estamos haciendo sobre los agaves mexicanos. Este dedicado proceso de investigación confirma también que la extracción irregular y el uso indiscriminado de los ejemplares pueden provocar la pérdida de algunas especies, lo que se evitaría con el trabajo conjunto de investigadores, población y autoridades. Nosotros como universitarios platicamos, salimos a campo, platicamos con las organizaciones sociales que están en cada comunidad, participamos en muchas ocasiones en sus asambleas para nosotros darles algo del conocimiento, retribuirles en algo lo que ellos nos han dado a nosotros. Cuando los españoles llegaron a México, el fraile José de Acosta llamó a los magueyes pulqueros el árbol de las maravillas. ¿Por qué? Porque se hacían muchos usos de ellos. Se extraían fibras, se extraían bebidas, se utilizaban como cercos vivos en las casas, los postes, los quiotes, las hojas se usan en la construcción, etc. Entonces el maguey está ligado muchísimo a nuestra vida cotidiana en México, principalmente en las zonas rurales de nuestro país. Además de ser una planta endémica del continente americano, los agaves forman parte de nuestra historia y patrimonio. Para TV UNAM, Rosa Brizuela.